Música Este día continúan las operaciones de la Dirección de Investigación Criminal en el combate a los miembros de Maras y Pandillas y es así como este día en la colonia de Ivagna se han detenido a 5 miembros de la Pandilla 18 que responden a los nombres de Diego Enrique Sosa Molina de 19 años esta persona tiene una orden de captura por el delito de asesinato en concurso real en perjuicio de Kevin José Pérez Mendoza y Harold Orlando Colindres Maradega esta orden fue emitida el 6 de mayo del 2014 por el juzgado de letras de Tejo Cigalpa también se ha detenido a Olvin Leonel Zambrano Pérez de 25 años quien ya tiene antecedentes en nuestros archivos por violencia doméstica y escándalo en vía pública además tres menores de edad, ellos entre 16 y 17 años estos menores ya también tienen indicios y están registrados en nuestro archivo por delitos como lo es asociación ilícita, aportación ilegal de armas, tráfico de drogas y extorsión además al momento de su detención a estas personas se les ha decomisado tres armas de juego dos de ellas dos pistolas calibre 9 milímetros uno de ellas es una pistola de uso policial con su serie borrada y un revólver calibre 38 con un total de 22 proyectiles además cuatro radios de comunicación y 80 carrucos de marihuana a estos individuos se les investiga por su posible participación en la muerte de una persona ocurrida en el mes de junio del presente año en el sector de la colonia de Iván así como también por otros delitos como lo es los delitos de robo, robo de vehículos y sicariato ¡Gracias!